Bueno, ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que bien. Ehhh... Acá estamos con mi novia. Vale. Les queríamos avisar si... Pasó a llegar algo espectacular. Aventar algo que no pude hacer porque estuve acomodando... Yo ya te había dicho. Ahora les voy a decir. Espera. Ya sé que querés... Sentirlo y decirmelo en la cara y restaurármelo en el pente a... ¡Yo! Cientos de personas, pero no me importa. ¡No! ¡Sí! ¡Vos! Pero bueno... El canal lo dejé y lo expliqué antes, pero lo explico cortamente ahora. No me dejaba monetizarlo porque se colgaba. No sé si era por la cuenta de AdSense, que lo eliminé. Y cuando lo intenté ahora, me tiraba que no tenía cuenta, pero sí avanzaba. O era porque Youtube estaba buggeado. No sé. Bubeado, sí. Bu... 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 Bubie, sí, bubeado. No, bubeado. Bugeado, no bubeado. Es bubeado. Con G de gato. En mi país... Macri Gato. En mi país se dice así. Y bueno, la cosa es esa. Más que nada que... No podía hacer nada. Y ayer le dije, vamos a probar. ¡Oh! ¡Está cargando, wey! Y bueno, y... Como que funcionó. Se me dio un reinfarto porque me gritó. ¡A ver! ¡A ver! Y le dije así, y vino corriendo y se llevó por toda la puerta. Y... La cosa que... Era la silla. Bueno, no hay mierda. Distintos objetos. Exacto. Eh... Una cosa que es eso. Eh... Vamos a volver acá. Por suerte. Falta poco. Falta 16 suscriptores. A menos que dan 16 suscriptores. No, mentira. Falta 16 suscriptores. No, mentira. Falta 16 suscriptores. Así llegamos a los 1000. Y podemos monetizar los videos de vuelta. Y ganar plata. Y... Forrar los deditos como hacemos siempre con YouTube. No, mentira. Vamos a ganar 30 centavos seguramente. Pero bueno. La cosa... De dólares. De dólares. De dólares. De dólares. De dólares. Si fuera gentita. Más que vos, eh. Más que gato. Nada. Eh... Así que nada, eso. Más que nada. Falta pensar si tenemos un dólar. Podemos comprar un litro de nácte. ¿Cuánto sé con un litro? Quince mil. ¿Un cuadro? ¡Má tanto! Se me s'en quemé. Bueno. Y... Bueno. Vamos a... Volver a hacer los videos. Vamos a subir los videos. Porque tengo... Yo estaba descansando hasta volver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Bueno, medio cosa de cochina Ahí está No, esto no Todos estos Espero que se esté viendo Todas estas carpetas Son videos ¿No lo podés girar a la cámara? No, podría No, no me deja No me deja Bueno, no sé si se vio o no Que acuerdo que sí Todos esos videos Todas esas carpetas Son videos Que tiene dentro Que estuve editando Mientras resubía O sea, prepararon tus videos Estuve editando El copyright ¿Copyright? ¡No es verdad, boludo! Ahí está Copyright, perdón Quejito, boludo No tiene que cuidar hasta el culo Bueno Pude volver ¿Sabes que tu cara es más Estirada Y la mía es más redondita? Tengo una nariz roca Pues le pongo una pausa No, no importa Yo también la quiero Ahí está En realidad no se ve No se ve, pero bueno Sí, te parecimos Retresados mentales Bueno, eso más que nada Que tengo montones videos Que subir Terminé Todas las semanas O ayer Que había De Dail Eh, de Dail De For Let Y lo terminamos Completamente Tengo cinco horas Para editar Completamente Me están violando El cerebro Tengo cinco horas Para editar Y terminamos De For Let Una vez Y grabamos Los cinco Cuatro Cuatro ¿Eh? Cinco horas No Los cuatro Ah, los cuatro 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 gramos Si te has ido cuatro Viste, no tuve Bueno En realidad había bots También Bueno, si hay cosas Hay cosas extra Y expalí Se spawniste mucho Hay bots Y hay gente puteando Y hay un poco de edición También Pero bueno Eh No sé Puta internet Me cago en la red Y la reputa Que te desita del John Pero bueno Eh Tampoco a ti El techo de puta Decía Bueno Y empezamos de a Pero bueno Eh No, no Es el desconecto Y les damos Lecta de la conversación Con el El sectorante No Lo que quería decir Es que Bueno Eso más que nada Y recuerden Que las empresas Que no te brindan Un buen servicio Son más psicólogos Para putear Y si Y si pagás Poder servicio No te dan Para poder un psicólogo Bueno La cosa es que es eso Eh Terminamos un montón de series O sea Terminé un montón de series Pero debería estar muy rojo Y creo que tiene un grano Porque es un punto blanco Mentira Eh Terminé un montón de series Eh Terminamos un montón de series Terminé Porque vos necesitas mierda Eh Lo único Yo estoy muy ocupada ¿Con qué? Tengo que resumir Mis videos Porque yo Hací los ojos Bueno Minimo Y loco Estimeo yo Te preparo todo yo Estimeo todo yo Que hay que meter un pedo ¿También yo? Y lo fumo yo Y mínimo No sé ¡Es como es todo! Bueno Hay un montón de series nuevas Que no las voy a decir Porque son sorpresas Terminamos series Terminamos OST Eh No voy a subir más OST Se terminó Ya está Ni vi el juego repteo Ni nada Los OST que subí Que subí uno Podés poner más acá Porque me estás alejando Los OST que subí uno O Que Eh Subí un Subí una parte Por ejemplo Cuphead Por ejemplo Más con Oye Ya los preparé Todos Todos preparados Están todos preparados Oye sí Bueno Y están todos terminados Pues ya está todo hecho Me faltaría American Maguiar La puta madre Deja terminar Quita mano Quita mano Ahí está la cámara La mentira No la vi Está más No wey Esta A ver Qué hacer Parece que estaba allá Viste allá Mirá allá arriba Allá arriba está O sea Está como Mira Esta Me falta American Maguiar Y me falta Borderlands Terminarlo Y ya terminé Todas las series Que tenía En el canal Pendiente Pendiente Exactamente Bueno Mi parte Mi parte Ya tiene Farm Fancy ¿Qué va a tener? Farm Fancy Temprado de Veracanes Farm Fancy 3 Dinner Dash ¿No hay 4? ¿Eh? ¿No hay 4? ¿Farm Fancy 4? ¿Qué 4? ¿Qué 4? ¿Qué 4? ¿Qué 4? ¿Qué 4? ¿Qué 4? ¿Sí? Farm Fancy 4 Voy a subir Farm Fancy 3 En algún futuro Porque ya lo tengo Eh Dinner Dash Ya lo dije No 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 Para que para Vamos a picar un poquito Espera Cortito Para No 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 Ahora voy a empezar a subir otra serie nueva Terminar No 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 Lo vas a terminar Lo vas a terminar Libertad de expresión quiero Te hago como los rusias No No Vas a hacer Vas a terminar Barbie Vas a terminar Dinner Dash Aunque te cua Voy a terminar Voy a empezar una serie nueva No Sí Terminar Dinner Dash Terminar Dinner Dash Pero no Pero no Bueno Jugar Algún momento vas a pasar Gabá como yo Gabá 7 horas Yo te la termino Y voy a terminar Dinner Dash Dinner Dash Pero Dame Dame una semana Que te termino Completo De 0 hasta el del principio hasta el final ¿Sabes lo que me gusta editar? Y cortar y pegar Cortar y pegar O sea Jugás 85 veces Jugar 3 horas Bueno Cortá el Al final Porque también te quedas al final Porque necesitas al final Y ya está Que tienes que cortar Nada Ni tienes que verlo Ah Ya está Si es lo que me hace como yo Ah bueno O sea Jugabas Todo eso de seguida Cortas el final Y ya está Bueno Depende Pero bueno Eso más que nada Quedamos así Nos vemos en más largo el video Y Nos terminamos Vamos a terminar La intención de este video Era que durara dos minutos Si Deciéndome Pero bueno Así que nada Un saludo Los queremos un montón Cuídense y Bye Chao En el este Tienes que ser con la tabla Así que Bye Y ahí cuando se me cae Se me cae el celular Así Así lo agarre de vuelta Oh mira Lo agarre de vuelta Soy re bueno Vamos a esperar Que llegue a los 10 minutos Y Me paga No Pobrecito La metí Te me va acá